Impolíticamente correcto analiza la realidad de República Dominicana de lunes a domingo con dos cortes diarios, pero también tenemos el otro canal de Neudi Santos y tenemos Terradar 3.0, pero eso no queda ahí, que por cierto Terradar es la plataforma de análisis internacionales. También tenemos nuestro programa de radio de lunes a viernes por La Roca 91.7 donde se cae el show con Gabriel Cordero, Mario Herrera y Edwin Cruz, además de un servidor. Todo esto gracias a la atención que gente como tú nos ha prestado en poco más de un año. Hemos crecido a ese nivel y seguiremos creciendo. Si tú eres habitual y aún no te has suscrito, te voy a pedir caramba que lo hagas, que actives la campanita y que propagues nuestros contenidos. Con eso es más que suficiente para aportar tu granito de arena y ayudarnos a crecer. Voy a transitar un terreno delicado que no me agrada en este tema de la arquitecta Rosado porque vamos a tocar una fibra íntima que tiene que ver con el padre. Trataré de manejarme en el ámbito, en el esquema de lo prudente, amén del análisis que reitero es muy delicado. Quiero que ustedes presten atención de manera lineal a las palabras del padre de la arquitecta En el último adiós a la misma, voy a colocar su mensaje de despedida. Escúchenlo junto a mí y volvemos para analizarlo. Yo me llené de fortaleza, de fortaleza, el acto de las revelaciones, los factores, el acto de la cultura. Yo estoy, yo confirmo que eso fue así porque también los movidos manifestó en cierta forma y yo quiero que te acerque a la vida de tu vida. Y yo quiero que te acerque a la vida de tu 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 vida. De verdad, yo quiero hablar de la verdad, yo tengo que pasar a tu oír. Yo estoy aquí con ella, yo estoy aquí con nosotros, que yo no siento lo que hay, yo estoy diciendo que está ahí. De verdad no lo siento y por eso te han visto en un momento, yo he estado firme, pero he estado firme porque no lo he creído, no lo he creído, no estoy aquí de verdad, yo quería pedirle, pedirle que lo siento, y te estoy diciendo que está aquí con nosotros, que está aquí con nosotros, de la persona, 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 de la persona. Y yo no sé, si fue que yo hice un poco por ella, no sé qué pasó, pero no debió de estar ahí, yo estaba ahí, Porque ella me ocultaba todo, no me lo ocultaba, no sé, y tantas mediocridades que había en su entorno, me lo ocultaba todo, que lo mejor si me lo dice, y a todos lo hubiesen sucedido diferente. Yo lamento, Lesslie, no debiste de esto, no debiste de esto, no debiste de esto. Yo declaro a todas las personas que están aquí, de alguna manera, tienen algo pendiente y molesto. Yo soy responsable, solidario a todas sus cosas, y que no le va a quedar nada pendiente a nadie. Porque yo soy responsable, solamente él tiene que llamarme. Y yo soy responsable a equilibrar, a dejar en balance cero cualquier tipo de compromiso que él haya tenido en su vida o que tenga en la actualidad. También, pues le declaro padre de esos niños, de tres niños. Le declaro, soy responsable a ellos. Y lo voy a cuidar con mis propios hijos. Porque ella, de alguna manera, sabe que yo soy un comisario a sus cosas. Acaban de escuchar las palabras del ingeniero José Rosado. Al final, se desplomó, no pudo sostenerse más en pie. Que es comprensible, ¿no?, dado el drama por el cual él está pasando. Habló de que cualquier deuda que tuviese su hija, él la iba a pagar, la iba a dejar en cero. Haciendo alusión a los compromisos que tenía la misma. Pero también dijo algo que es consono con lo que dijo la pareja sentimental de la arquitecta. Cuando la describió como una persona férrea, una persona de autodeterminación. Hasta ahí, vamos bien. El terreno farragoso de esto comienza cuando él alude a que su hija le ocultaba cosas. Esto no es una insinuación mía. Esto no es una conjetura. Ustedes acaban de escuchar y ver cómo el padre habló de eso. En verdad, yo sé que él lo dijo guiado por la emoción. Pero pienso que no debió llegar a ese punto. Porque entonces ahora mucha gente podrá pensar muchas cosas. Pero él dice, me ocultaba cosas. Pero va un poco más lejos cuando habla del entorno mediocre de ella. Un entorno que si él le llama mediocre, tenemos que asumir que él lo conocía. Pero luego, de manera reiterada, él se queja de que su hija le ocultaba cosas. Y de que quizás si ellos hubiesen hablado o se hubiesen comunicado, las cosas serían distintas. Y aquí yo quiero quedarme con el tema del entorno mediocre. ¿Cuál es o qué hace ese entorno mediocre al cual se refiere el padre? ¿Y por qué el padre, el ingeniero rosado, infiere que si su hija lo hubiese comunicado sobre ese entorno mediocre, las cosas no tuviesen ese desenlace? Cuando, y aquí comenzamos a adentrarnos un poco más. Cuando una persona acomodada de clase media alta, clase alta, como este señor, hace la acusación de entorno mediocre, suele referirse a gente que él percibe como envidiosa. Pero uno no puede pensar o esperar que esa envidia, y aquí ya la cosa se pone más delicada, a que esa envidia de pie a que una o varias personas se pongan de acuerdo para comprometer la integridad física de otra persona. En todo caso, las declaraciones del padre, no las insinuaciones nuestras, dan pie o allanan el camino para robustecer la hipótesis que introdujo Vinicito Castillo. Cuando fue mucho más lejos al plantear que a él le parecía que el aparataje de los disparos no era más que una pantomima, no era más que un hallante, para esconder que en verdad el objetivo era ella. Fue una hipótesis de él, pero cuando uno escucha las palabras del último adiós del padre, del arquitecta, cuando este señor habla de que ella le ocultaba cosas, que ojo con algo, ocultar cosas no tiene que ver con nada malo. Él está revelando que no existía una comunicación fluida con su hija a un punto de que él le pudiese advertir de ciertas cosas. Porque, como dicen por ahí, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Él sabía o podía inferir cosas que su hija no, y eso le hubiese servido a ella para protegerse. Entiendo que por ahí puede ir lo que plantea el padre, pero habla de un entorno mediocre. Yo creo que, me imagino que esas palabras ameritan que, caramba, que él le explique a la policía o a quienes están investigando el caso. Entorno mediocre, don, señor, explíquenos cuál es ese entorno mediocre. Ahora, queda algo claro y preocupante. El don, el padre del arquitecta Rosado, no se adhiere a la versión de la policía. Él no cree en el tema, y ese es el punto que quería traer, pero hacerlo de una manera un poco delicada por el tema en cuestión. Queda en evidencia que el padre no cree en la versión de la policía. Sus palabras exponen y hacen quedar mal, una vez más, al cuerpo del orden. Y por último, quise traer sus palabras, atreverme a esto, porque no sé por qué otros medios no se hicieron eco de las mismas, pero honestamente, ese panorama que describe el padre del arquitecta Rosado, abre muchas vías de interpretación. Y nosotros, respetando, digamos, el momento por el cual está pasando esa familia, lo vamos a dejar ahí. Pero ustedes, en la cajita de comentarios, podrán opinar libremente sobre las palabras del padre cuando se queja que su hija le ocultaba cosas, y cuando se queja del entorno mediocre en el que ella se desenvolve. Protege tus intereses, protégete tú con Ceprojur, joven empresario. Y es que Ceprojur es una empresa especializada en servicios jurídicos corporativos para que blindes tu empresa ante cualquier eventualidad. Números en pantalla ahora mismo y si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un descuento adicional que hace que disfrutes para tu empresa o tu compañía de un plan que no será una carga para tu presupuesto. Protege tus intereses, protégete tú con Ceprojur. Definitivamente, así como 2 más 2 es 4, Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo. No te deja desamparado ante cualquier emergencia, sabes que puedes ir ahí y encontrar los medicamentos incluso a un 20% de descuento. Noticia agradable para ti y para tu bolsillo saludable también. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. El club náutico que se encuentra en los entornos de Boca Chica y que tiene en su junta directiva a gente muy acaudalada. Incluso la familia Brache que es, digamos, el clan que maneja la marca rica, la leche, los jugos, etc. Ellos forman parte de esa directiva. El club se ha manifestado de manera preocupada directamente ante el presidente Luis Abinader. Cojan eso como primicia, aunque yo vengo más bien con un boche si se quiere. La junta directiva y algunos miembros le han hecho saber al presidente que están muy preocupados con el tema de la seguridad ciudadana a raíz de lo que pasó con la arquitecta Rosado. Miren, yo espero que no me malinterpreten porque de ninguna manera voy yo a minimizar ese hecho. Que abre la puerta una vez más a hablar de la tan cacareada reforma policial que para mí no es más que un hallante mediático. Pero miren, es de muy mal gusto que ustedes vengan ahora indignados a querer presionar al presidente. No lo digo por hacerme el simpático, sino porque ustedes saben perfectamente que esa banda que opera en Boca Chica ha atracado, ha asaltado. Y ojo, yo no estoy vinculando a la banda con lo que le pasó al arquitecta. Ellos de manera instintiva reaccionan y asumen que es una banda o que es la banda, pero ese tema no está claro. Y menos aún después del análisis que hicimos de las palabras del ingeniero José Rosado, padre del arquitecta. Pero ellos han reaccionado, hijos míos, Boca Chica hace tiempo que es terreno de nadie. Y es de muy mal gusto que ustedes vengan a sensibilizarse cuando ocurre algo en las cercanías del club, porque ese es otro punto. No solo porque la arquitecta era una mujer que pertenecía a esa clase, sino por el hecho de la cercanía. Solo así reaccionan ustedes. Debieron hacerlo mucho antes. Pero una vez más se pone de manifiesto esa apatía, esa falta de sensibilidad social que inhibe a muchos empresarios de conectar con las necesidades, las problemáticas que viven estratos sociales que están inmediatamente debajo de ustedes. No les queda la preocupación, no es genuina, no es orgánica y si se analiza un poco, cae mal. Por eso dije que luego de la revelación, lo que venía era un boche. Inmediatamente se detecta una problemática social. El empresariado debería intervenir, debería, porque sé que no lo hacen, o casi nunca. Salvo excepciones, deberían intervenir, ¿cómo? Bueno, pues, aportando soluciones. No es necesario que esas soluciones sean económicas. Pueden ser propuestas, pueden ser ideas. Por eso, quizás, y aquí voy más lejos, quizás si ustedes se hubiesen preocupado por la problemática de la seguridad civil y ciudadana en Boca Chica. Cosas o hechos como el que le ocurrió al arquitecta, no hubiesen pasado. Cosas o hechos como el que le ocurrió al arquitecto, algo más que StudentCode, antes de Citude, verlas a las literaturas, y me. Gracias,